Jesús en el Evangelio de hoy nos cuenta la historia de un juez, un juez que era malo, malo, intransigente, con el corazón duro como una piedra, el más malo de Malolandia, que no hacía caso a las súplicas de una pobre viuda que le pedía justicia. Pero la conclusión de la historia es que, después de tanta insistencia de la viuda, aquel juez tan malo, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, terminó diciendo, ¡ay, está bien, ya! Para que ya no me estén friegue y friegue, voy a hacer lo que me pide esa mujer. Aquel hombre no quería mostrar debilidad, pero yo siento que en el fondo, aquel juez inicuo, insensible, malvado a los ojos de todos, terminó compadeciéndose de aquella pobre viuda y, bueno, no quiso dejarse ver vulnerable, pero dijo, ¡está bien, está bien! Pero en el fondo dijo, ¡ay, no, no, no! ¿Cómo no le voy a ayudar a esa pobre mujer? Ya tanto que me insiste, se me hace que de veras necesita. Es que me he topado con tanta gente abusiva que nada más te quiere sacar las cosas a fuerzas, pero está bien. Esa pobre vida yo creo que si necesita, voy a ayudarle. Para que vean que hasta el que nos parece más malo, tiene su lado bueno. Y esto pasa con todas las personas. Muchos que tienen fama de insensibles, de autoritarios, de intransigentes, de poco caritativos, tienen un lado sensible, tienen alguna parte en su corazón blanda. La cosa es sabérselas encontrar. Tú mismo, tú eres insoportable para alguna persona. Hay alguien que a ti te considera creído, arrogante, regañón, cerrado, pero tú bien sabes que tienes tus partes sensibles. Tú bien sabes que sí eres capaz de sentir compasión. Tú bien sabes que tienes tu corazoncito. Pero oye, como todos te tienen mala idea, todos llegan ante ti con la espada desenvainada, o más bien como quizá te acostumbraron a que el que se acercaba a ti te traicionaba o abusaba de ti, pues tú también vives con las garras sacadas para evitar que te sigan haciendo esto. O quizá tú tienes un cargo de tanta responsabilidad que tienes que ponerte agresivo para que no te chamaquien. Pero tú bien sabes que tienes un lado amable, tienes un lado sensible. La cosa es saberte llegar. Claro que si tú quieres ir a un panal a sacar miel, la mejor manera no es ir y aventarle piedras o darle de patadas. Para sacar miel de la colmena, hay que llegar con calma, con perseverancia, buscándole el lado amable, buscándole el lado sensible. Todos lo tenemos. Y a esa persona que tú consideras mayro, perverso, insensible, te aseguro que le puedes encontrar su lado bueno. Bueno, si por ejemplo llegas y le reconoces algo bueno, en lugar de llegar así con los dientes sacados, con todos los prejuicios de que te va a tratar mal, ¿por qué no le hablas de qué bien se ve hoy, qué bonita su camisa nueva? Oiga, le quiero agradecer porque el otro día me hizo este favor, aunque sea regañadientes, pero me lo hizo. ¿Felicitarlo por algo? ¿Quién se resiste a que le reconozcan, a que le den una felicitación hasta que él se va a quedar? No, muchas gracias, igualmente usted también se ve muy bien. No, pues para eso estamos, para servirle. Vas a ver que de alguna forma vas a sacarle su lado bueno. Pero no esperes sacárselo si siempre llegas pelándole los dientes. Todos tenemos ese lado. Llega inspirando confianza, llega atendiendo una mano, llega comprendiendo que el otro pudo haber tenido un mal día, o que tiene tantas broncas o tantas heridas que tú ni te imaginas. Que porque es así, que todo lo consideran una mala persona. Pero te aseguro, todos, todos tienen su lado amable. Tan así que ese juez, Dios quiso compararse con él. Porque pareciera que Dios no nos escucha cuando lo invocamos. Parece que se tarda demasiado en atendernos. Pero Dios bien sabe por qué. Porque él tiene un corazón que ama, un corazón que sabe, un corazón que espera. Todos tenemos ese lado amable. Hay que buscarlo. Aún en las personas que te parecen más malas que la carne de puerco, encuéntraselas. Aún en esas personas que no piensan como tú. Aún con esas personas con las que discutes, que son francamente rivales y que solo te dedicas a encontrarle defectos. Mira, tú estás considerando tu peor enemigo, alguien que podría ser tu mejor amigo, tu compañero del alma y quien quita hasta el amor de tu vida. Encuéntrale el lado amable a las personas y te sorprenderás que incluso aquellos que considerabas peores tienen un buen corazón. Que hoy ya hagas ese fascinante descubrimiento, pero recuerda, para sacar la miel, no hay que llegar dándole de patadas a la colmena. Que tengas un día bendecido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.